bien ya estamos de vuelta mis amigos bienvenidos nuevamente al canal de youtube de la casa mágica en este espacio donde siempre buscamos hablar sobre diferentes temas del mundo de la magia del ilusionismo del arte de la prestidigitación con el objetivo de compartirlo con ustedes con la comunidad de generar ese debate ese análisis y sobre todo un aprendizaje es nuestra misión así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren en latinoamérica centroamérica eeuu canadá y europa muchísimas gracias muchachos por estar siempre del otro lado consecuentes con este espacio y a todos aquellos que se están uniendo y se suscriben constantemente a nuestra comunidad les doy la bienvenida y gracias por estar con nosotros espero que participen con sus comentarios con sus percepciones de todos estos temas es muy importante para nosotros arrancamos este segmento de la mejor manera quiero agradecer a todos por la buena recepción que tuvo la entrevista que le hicimos arsenio puro estuvo muy interesante y conocer siempre a otros artistas y qué visión tienen ellos de la magia creo que es de mucho aprendizaje para todos nosotros tengo preparadas diversas entrevistas con artistas de la magia española así que a lo largo del tiempo las iremos colocando y estoy seguro de que van a disfrutar muchísimo de todos los invitados que vamos a tener hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece muy importante específicamente vamos a tocar lo relacionado con la carta magia y vamos a hablar sobre el handling o el manejo lo importante que significa tener un buen manejo tener un buen handling y hacer el mejor uso de ello para el éxito en cartomagia yo creo que es algo que se debe de poner el foco y es importante que hoy pues hagamos el programa sobre ello así que vamos a empezar un poquito sobre qué es handling que es el manejo podríamos decir que es la forma en la cual nosotros interpretamos los juegos los efectos las rutinas desde el punto de vista artesanal o manual dándole nuestro sello propio dándole nuestra forma y manera de ejecutar las diferentes técnicas de ejecutar diferentes manejos adornos etcétera todo lo que de alguna forma u otra represente esa forma de manejar el elemento en este caso es la baraja sin embargo es importante conocer algunos aspectos tanto positivos como negativos que se pueden desarrollar en cuanto al cambio primero vamos a ver los beneficios que tiene el tener un buen manejo en tener un buen handling en los diferentes efectos que presentamos uno sin duda alguna puede aportar frescura a un juego y puede dejar nuestro sello personal cuando uno ve a un artista cuando uno ve a un entusiasta a un profesional que maneja la baraja inmediatamente tú puedes reconocer el nivel que tiene a través del handling si tiene un handling sofisticado si tiene ese manejo puro bonito que transmite seguridad transmite de belleza sabemos o tenemos una idea clara de que estamos enfrente de alguien que conoce de cartomagia y sin embargo vemos otros manejos que son un poco toscos que son a veces no fluidos y que también nos da una idea por dónde está el nivel de ese artista por lo cual siempre es importante transmitir algo a través del manejo del mazo de cartas a través del handling es como una especie de ese sello personal en la forma en la cual tratamos el elemento y lo que expresa nuestras manos a través del mazo de cartas otro beneficio también importante es que muchos juegos muchos efectos a través de nuestro handling se pueden ver totalmente diferentes de hecho una de las mejores formas de versionar un juego pasa por cambiar el handling totalmente y darle nuestro sello propio no solamente a la interpretación que le damos a ese efecto o a ese juego sino también en la forma en la cual se traduce en nuestras manos también hay que tener en cuenta unos aspectos que son negativos y que muchas veces inconscientemente caemos en ello porque porque hemos visto que a lo largo del tiempo hay varias recetas de éxito y si uno se pone a investigar y se pone a analizar a los diferentes artistas grandes que han logrado cosas importantes a través de la cartomagia nos damos cuenta de que hay dos recetas o dos vertientes que dan mucho éxito al menos así lo vemos aquí en el programa uno aquellos juegos en los cuales desechas la idea de dar a elegir una carta y cambia esa premisa en pedirle a un espectador que piense una carta no es lo mismo que el espectador elija una a que piense una carta y tú con las diferentes técnicas que hay terminas dando con esa carta tiene muchísimo impacto y la otra receta de éxito cuando se va a hacer cartomagia que ha sido probada a lo largo del tiempo por diferentes artistas son los juegos o son los efectos en los cuales el ejecutor el mago o el artista toca lo menos posible el mazo yo creo que esta es una premisa muy importante hay artistas que no le gusta tocar demasiado la baraja para mantener esa limpieza esa claridad en el efecto al mismo tiempo eso alza muchísimo la parte del impacto y vende muy bien la imposibilidad de lo que se va a hacer hay diferentes juegos que son con barajas ordenadas hay diferentes conceptos en los cuales se pueden conseguir una carta seleccionada o pensada a través de técnicas que permiten tocar lo menos posible el mazo y que eventualmente se da con esa selección pero eso transmite importantes cosas al público porque siempre el público tiene la noción de que nosotros somos personas hábiles de que tenemos esa habilidad desarrollada con las manos y que por muchas veces que toquemos el mazo de repente podemos controlar podemos hacer cosas que ellos piensan y que tienen en la mente y que muchas veces a pesar de locuras son verdades otras no pero para eliminar esa faceta del espectador yo creo que es muy bien el handling el manejo que vamos a hacer de un juego o de un efecto es fundamental como ustedes saben en cartomagia hay efectos que tienen mucho handling hay rutinas que tienen mucho manejo y a veces no nos damos cuenta que debemos de quitar cosas que sobran tanto adornos tanto ser repetitivos en ciertas fases del juego en ciertas fases de una rutina o de un efecto entonces tenemos que buscar la forma de ser lo más claro posible de ser lo más preciso y de ser prácticos también pero sobre todo el público entienda lo que estamos haciendo yo creo que esto es algo fundamental voy a mencionarles a continuación ya una vez lo hicimos con la parte de los beneficios que tiene tener un buen handling yo creo que es obvio y todo el mundo lo sabe pero vamos a hablar un poquito cuando se abusa del manejo cuando se abusa de ese handling número uno pierden claridad a medida que estamos manejando más el elemento si no lo hacemos de una forma clara y concisa lo que causamos es confusión el público no lo tiene claro y al final puede valerse de muchas excusas de decir a buenas que en un momento dado te llevaste la carta al bolsillo o hiciste un movimiento extraño y seguramente que agarraste una carta escondida a veces el público lanza como esas suspicacias y a lo mejor muchas veces van por el camino correcto sin ello saberlo hay otras que no que son cosas muy absurdas de pensar pero eso lo podemos eliminar cuidando mucho el manejo de un determinado efecto de un determinado juego por eso trata de ser lo más claro posible y eliminar todos aquellos movimientos adornos de fases repetitivas que sobran para así ser mucho más preciso y más claro en el mensaje que estamos transmitiendo el aspecto número 2 en este abuso que hacemos a veces del handling es que muchas veces los juegos o los efectos ganan en confusión y pierden en precisión lo acabamos de mencionar a medida que manejamos más el elemento menos claro se ve más turbio lo que estamos haciendo y a veces nos adornamos de sobra a veces hacemos más florituras de lo normal a veces caemos en hacer esas técnicas de empellecimiento por así decirlo para adornar un juego que a lo mejor no tiene nada que ver esa técnica en ese momento a veces utilizamos muchísimas técnicas en un juego cuando podemos utilizar dos y agarramos y utilizamos cinco técnicas en fin yo creo que es importante disecar ver realmente cómo es el juego y qué podemos quitar para que sea lo más directo posible otra cosa importante cuando abusamos del manejo del handling es que trabajas el doble si te pones a ver trabajas el doble cuando puedes ser más práctico si ya mostraste una carta y la colocas en la mesa y le colocas tres cartas encima no hace falta que vuelvas a mostrar la carta de abajo entonces a veces somos repetitivos y volvemos a mostrar la carta el resto de las que acompañan a esa carta por ejemplo cuando hacemos un control lo hacemos de una forma mecánica cuando podemos quizás reducir una técnica de un control mediante una mezcla por arrastre y ya está y mezclaste y controlaste al mismo tiempo claro todo esto no se aplica constantemente no es una cosa que debamos de seguir pero si vale la pena analizar porque muchos juegos que tienen cosas que sobran y todo eso depende del análisis que tú le vayas a hacer a cada juego recuerda que los juegos o los efectos no se dan por terminado nunca siempre hay algo que puedes mejorar siempre puede haber algo que puedes agregar porque le falta porque las necesidades del juego te lo dicen o te lo dan o te lo representan otra cosa importante del abuso que a veces hacemos es que si una técnica si una floritura un adorno no aportan nada o no aportan algo sustancial realmente a ese juego o ese efecto es mejor eliminarlo porque vas a ganar en claridad en precisión en ir directo al grano y esto lo que produce es que tengas una buena atención del público en lo que estás haciendo cuando le enseñas muchos juegos de carta al público constantemente llega un momento en que se aburren y para hacerlo lo mejor posible busca estas recetas de éxito también que las puedes contemplar en tu repertorio la receta de piensa una carta no es lo mismo que le digas un espectador piensa una carta y mediante técnicas barajas ordenadas stacks demónicas en fin puedes dar con la carta seleccionada sin utilizar tantas técnicas yo creo que eso es una buena receta y lo vemos reflejado en maestros como dania ortista maris wody aragón como tantos otros también hay otros conceptos importantes que te pueden dar éxito si no vas a utilizar estas técnicas de baraja ordenada busca que los juegos sean de poco handling y vas a ver que el impacto va a subir porque aparentemente no has hecho nada y hay efectos que suceden en las manos del espectador donde tú lo llevas conceptos como el tú es ahí tú o haz lo que yo hago que son muy buenos y que aparentemente haces no haces nada y sencillamente aparece la carta del espectador hoy les voy a enseñar un juego parecido al final de este programa que está muy interesante y es un juego que prácticamente tú no tocas el mazo hoy se lo voy a enseñar también otra parte importante cuando a veces abusamos de esto que mencionamos de los adornos y las repeticiones constantes de una técnica de un movimiento es que satura el juego de una forma los handling en demasiado los manejos saturan al juego y los movimientos deben estar cuidadosamente medios acuérdense que nosotros somos también somos magos cierto pero también somos artesanos y como ustedes saben aquel que fabrica una escultura aquel que hace algo lo hace milimétricamente y se quita lo que sobra para que quede realmente la obra que le está buscando pues bien te invito a que agarres cualquier juego y lo analices y digas oye esto aquí no va esto aquí sobra si ya mostré una carta y le puse tres cartas encima para que voy a volver a mostrar la carta de abajo si la acabo de hacer si voy a controlar una carta en esta fase para que tengo que hacer un break y tengo que hacer un doble undercut si puedo hacer una mezcla por arrastre y ya la carta queda en la parte superior es decir trata de ser práctico de economizar los movimientos que no te tomen una acción hacer tres movimientos cuatro movimientos cuando lo puedes hacer con una todo esto yo creo que es válido analizar ahorita no voy a dar un ejemplo de lo que puede ser quizás un mal uso de el handling en un momento determinado también es importante destacar que el handling va mucho también con el estilo que nosotros tenemos a la hora de hacer cartomagia no solamente transmite cosas positivas y conocimiento y dominio de lo que estamos haciendo sino también transmite el estilo nosotros hacemos cartomagia y yo creo que esto es importante hay diversos libros que creo que hablan sobre este aspecto por favor los invito también a que estudien siempre la teoría y que se habla sobre el handling y el manejo es algo muy personal de cada uno no es algo que tiene que hacerse de una forma específica cada uno tiene su estilo su forma y manera de tener su handling en los aspectos y de hacer lo que quieras transmitir pero yo pienso que es importante siempre eliminar aquello que sobra tener un juego preciso claro entendible por parte del público yo creo que eso te va a dar a ti de verdad buenos resultados porque a medida que va pasando el tiempo que mismo te va dando cuenta de que puede mejorarse de que se puede quitar y sobre todo el mensaje que tiene que estar muy claro vamos a ver a continuación un pequeño ejemplo de uno de los juegos que yo hago mucho que es Dyslexic Queens que es de JC Wagner o JC Wagner hay una fase en la cual modifique recientemente porque sentí que estaba siendo un poco repetitivo y además les voy a enseñar un juego que es muy bueno lo aprendí en algún momento en un libro de Max Maxwell si no me equivoco es un juego que es prácticamente automático y que todo sucede por parte del espectador si no tocas el mazo y eventualmente consigues la carta vamos a ver bien este es uno de los juegos que yo hago constantemente me lo habrán visto en alguna oportunidad transmiten muy buenas respuestas y siempre el público me dice y me pide que lo haga ¿no? y es el juego famoso de las reinas que van pasando de un lado a otro no se les voy a enseñar completo el juego sino les voy a enseñar cosas que yo he ido mejorando a lo largo del tiempo para que sea el mensaje muchísimo más claro el juego consiste en 12 cartas rojas y las 4 reinas y empiezo así mostrando las reinas de la baraja bien y una vez que están así le digo al espectador o al público le digo miren voy a colocarlas de esta forma ya las mostré ya las colocó en posición así para que se vean bien allí otra aquí y la otra aquí debajo ok entonces ahorita le coloco a cada una 3 cartas rojas aquí pues sencillamente voy directo al grano antes lo que hacía era adornarme un poquito y ahorita voy colocando sencillamente las 3 cartas que sea muy visual para cada reina ok y la última igual la muestro entonces en que mejore la versión un poquito que se vea un poquito más clara y más concisa antes yo volvía nuevamente a hacer esto yo hacía esta cronitura mostraba a la reina y hacía una cuenta Emsley y después volvía a mostrar fíjense que ahí hay una cuestión un poco repetitiva si lo analizan bien es muy repetitivo ¿por qué? porque mostré a la reina pues están en la mesa le coloqué 3 cartas rojas la volví a mostrar la volví a mostrar haciendo este adorno y después no solamente eso sino que vuelvo a hacer una cuenta y vuelvo a mostrarla otra vez entonces yo pienso que ahí hay cosas que sobran ¿cómo lo solucioné? se los voy a mostrar cómo lo solucioné precisamente tomo, no muestro, voy directo al grano y ahorita puedo mostrar perfectamente la reina la dejo en la mesa hago un poquito de magia y ya la primera se ha desaparecido ¿vieron cómo cambia un poco la situación? no quiero que se fijen solamente en el efecto quiero que se fijen un poco en el manejo y en el handling y cómo se puede quitar cosas que sobran y que no por ejemplo en esta igual yo antes volví a mostrar y volví a hacer esto un poco repetitivo volví a mostrar este adorno para mostrar la carta ahorita no ahorita sencillamente vuelvo a mostrar que tengo 4 cartas vuelvo a mostrar la reina la coloco la dejo allí en el medio igual pues desaparece ¿ok? entonces fíjense cómo cambia y vamos directo más al grano en vez de adornarnos un poquito se los doy en este ejemplo que he estado sacando hace un poco mucho tiempo en esta rutina aquí sencillamente igual muestro 4 cartas ¿ok? y aquí no hago nada esta fase está muy bien y ya han desaparecido las reinas ahora nuevamente volvemos a mostrar que tenemos 4 cartas aquí y aquí sí está justificado todo el que muestre varias reinas que han pasado ¿no? una dos tres cuatro ¿ok? y bueno esa es la fase expositiva del juego ya después vuelven nuevamente a estar en los paquetes vuelven a reunirse en cada paquete le damos la vuelta así de esta forma grabar los paqueticos así y ahorita pues nuevamente señalo y hago el proceso de revertir lo que son las las reinas nuevamente empezaríamos así y sería devolviendo cada una de ellas la primera no está la segunda la mostramos igual ¿ok? me quedan dos cartas fíjense como todos los movimientos están justificados y están todos bien diseñados para que no sea pues malgaste el tiempo ya pasó por aquí la primera ya pasó por aquí la segunda y ya pasó por aquí la tercera y ya pasó aquí la cuarta entonces quiero que vean un poquito esa secuencia como quitando cosas que sobran se puede ser más eficaz ¿ok? y ahí les dejo ese ejemplo ahora va bien les voy a enseñar un juego que cumple con esas premisas que yo les menciono de tocar lo menos posible el mazo y que evita tener un handling específico o extenso y que pueda cansar al público este es un juego que aprendí hace muchísimos años es de Mike Maxwell y no es de él sino lo aprendí en una de sus publicaciones creo que pertenece a Marlow u otras pistas si alguien se recuerda a quien pertenece este juego por favor me lo comunica le digo al espectador que tome el mazo y lo mezcle esto lo hace el espectador yo tengo aquí espectadores por supuesto pero el espectador mezcla el mazo en su totalidad y le digo que me muestren las cartas ¿ok? el espectador lo agarra y las muestra y mientras las muestra yo sencillamente le digo al espectador que voy a sacar una carta que para mí tiene un significado importante es una carta que yo le digo la carta de amuleto y la pongo aquí ¿ok? ahí está la carta le digo al espectador que cierre de las cartas esto lo hace todo el espectador de hecho yo no toco nunca el mazo nada más que para sacar una carta y le digo al espectador que eche tantas cartas en la mesa como él quiera él echa tantas cartas como él quiera no solamente así puede ser en grupo si se para lo que existe el mazo el restante lo pongo a un lado y ese paquete que él echó que lo divida en dos mitades y lo divide en dos mitades y fíjense que esto toda esta secuencia lo hace el espectador tú no intervienes aquí para nada luego entonces este juego es muy bueno porque no interviene solamente nada más que para sacar esta carta que es la carta amuleta le dices al espectador mira mezclaste tuviste el palito en tus manos me enseñaste y yo saqué una carta cualquiera y dividiste echaste tantas cartas en la mesa y dividiste el mazo en dos pues bien estas dos cartas que quedan aquí se le doy la vuelta mira esta carta me va a decir la denominación de la carta que yo tengo aquí esta es corazones y este me va a indicar su número puede ser posible esto vamos a ver sería cuál el dos de corazones pues eventualmente la carta es el dos de corazones cuando yo hago este juego que aparentemente es muy simple el espectador se queda sorprendido todos se quedan sorprendidos porque tú no intervienes intervienes lo menos posible y cómo se hace es muy sencillo sencillamente el espectador mezcla y cuando te muestra el mazo te vas a fijar en las dos primeras cartas te vas a fijar en las dos primeras cartas de la mano derecha ok en este caso serían fíjense que aquí tengo el 4 y la J y hacemos mentalmente una X aquí podemos buscar la J de corazones o el 4 de trebol la primera carta que consigas esa es la que vas a sacar puede ser la J de corazones o el 4 de trebol entonces venimos por aquí buscamos la carta seleccionada le decimos que es la carta muleto aquí está la 4 de trebol sin que la vea nadie la sacas y la pones en la mesa el espectador cierra el mazo y le dice es que por favor eche tantas cartas en la mesa como quiera las primeras dos que va a poner son las que nos interesa entonces pone y después cuando echa las primeras dos tú le puedes decir que tiene varias cartas o una a una hasta que él se canse cuando se cansa de ese mazo que queda en la mesa le dices que lo divida en dos ahí lo divide en dos y eso lo que va a hacer es que las cartas que están en la parte inferior queden en la parte superior listo aquí haces una pausa importante para recapitular lo que ha pasado y le preguntas al espectador ¿quién ha tenido el mazo? él te va a decir yo y ¿quién ha mezclado? él te va a decir yo y tú echaste tantas cartas como tú quisiste sí yo sé que hay una carta nada más que para mí es muy importante le das la vuelta a una carta y aquí sencillamente le dices mira esta carta me va a decir la denominación que es la que tengo acá y es tréboles y la otra me va a indicar su número o su figura le das la vuelta y haces que el espectador la nombre en este caso es el 4 de tréboles el espectador la nombra le das la vuelta muy despacito y ahí está el 4 de tréboles y espero que lo disfrute de verdad que tiene un valor importante este juego y pruébenlo porque les va a dar muchas satisfacciones recuerden algo importante en cuanto al handling o el manejo todo tiene que estar justificado cualquier acción que hagamos con un mazo de cartas tiene que tener una justificación tiene que haber un porqué y a veces también esas acciones deben de pasar desapercibidas por algo que estamos haciendo naturalmente mientras hablamos con el público y estamos con el mazo de las cartas mezclando no pasa nada no les estás dando la atención si estás controlando una carta o algo así porque estás mirando hacia el público pero trata de que todo tenga una justificación de que se vea muy natural y estoy seguro de que le vas a sacar provecho al handling y al manejo que puedas tener y recuerda practicar porque una forma buena de desarrollar el handling es teniendo el elemento constante en las manos practicando así que ahí te di unos pequeños ejemplos en cuanto al efecto de las reinas y además pues viste el efecto de la carta que a través del espectador lanzando cartas inmediatamente pues las dos cartas que quedan arriba dicen cuál es la carta amuleto yo digo si la carta amuleto y eso es un juego que no se involucra para nada el ejecutor nada más que para sacar la carta búscate este tipo de juegos vas a ver cómo tienen un impacto importante juegos en los cuales no toques o toques lo menos posible el mazo vas a ver qué importancia tiene los juegos con varas ordenadas son muy buenos para esto porque sencillamente al tener una anemónica por ejemplo te dice el espectador cuál es la carta que pensó haces un corte y tal la tienes en posición cuentas y aparece la carta o el famoso juego de Demi Card Any Number o la carta al número son juegos muy poderosos porque vuelvo y repito no tienes un manejo extenso no tienes un handling extenso y es un juego que va directo al grano y es muy potente así que trata de en tu repertorio tener juegos de todo tipo pero busca siempre cuidar el handling cuidar el manejo lo que sobra trata de quitarlo y estoy seguro de que te va a traer muchas cosas positivas a tu cartomagia así que bueno mis amigos espero que hayan disfrutado de este espacio recuerden siempre que me pueden seguir en Instagram allí en Instagram TV coloco información importante también con referencia a la magia voy a sacar unos nuevos espacios y vamos a hacer un nuevo Hablemos de Magia además hicimos un live con André Garre en estos días que estuvo muy interesante y tuvimos bastante asistencia de todos aquellos que nos hacían preguntas donde pues tocamos temas interesantes de presentación de escenario de cómo hacer un show unipersonal vamos a hacer constantemente lives con André Garre con Hansel y con otros artistas para que ustedes intervengan con sus preguntas y por aquí por YouTube estamos preparando también algunos lives con otros artistas que vamos a hacer aquí en el canal de YouTube recuerden que también tengo otros programas preparados les tengo entrevistas y esto pues se va a poner muy bueno así que bueno mis amigos espero que hayan disfrutado recuerden si es la primera vez que nos ven este es el momento que le den al botón de suscribirse que activen la campana de notificaciones y que le des like al video si te gusta por supuesto y que lo compartas estoy seguro de que a todos aquellos que nos gusta la magia y nos gusta hablar sobre estos temas pueden ser de muchísima ayuda a todos estos amigos así que bueno amigos nos vemos en una próxima oportunidad se me cuidan muchísimo recuerden siempre practicar perfeccionar dominar y nos vemos pronto en otro nuevo espacio en otro nuevo episodio aquí en el canal de YouTube de la Casa Música